Antes que nada, felicitar a todos y como decía Emilio Mandovinos, nos decía que el pulque no era apreciado antes, yo creo que tiene razón y definitivamente gracias a ustedes se les está dando un carácter tanto cultural, medicinal y muchas cosas más al pulque que es una tradición mexicana que ustedes han rescatado junto con otras personas, muchísimas gracias. Y bueno, ahora sí, mis preguntas son para el director del Museo del Pulque, Luis Salgado. Mira, estamos transmitiendo en vivo y desde Irapuato, Guanajuato, te manda decir en Lunar Segovia que muchas felicidades y que nos repitas, nos repitas de alguna manera, ¿cuándo se celebra el Día del Pulque? ¿Tiene un día específico o es el primer sábado de febrero? Y nuevamente que nos repitas también, ¿cuándo es esta marcha o preeminación, no sé cómo decirlo, si así es? ¿Qué días específicamente y cómo se puede, vaya, cómo se involucra el público en general, más allá de religiones, más allá de otras cosas? El Día Nacional del Pulque se toma el primer domingo de febrero de cada año, se junta con los 101 años de la prevención, en este caso este año, y también con la mayordomía de Mayagüen. Y bueno, eso es también una pregunta muy interesante y que además hemos visto que muchos compañeros de diferentes lados de la República que no necesariamente tienen que desplazarse acá, ya están celebrando el Día Nacional del Pulque y también están haciendo algunas otras actividades en pro de la divulgación y la difusión de la bebida. ¿Y la marcha es? No, para la marcha es el 26 de marzo y vamos a lanzar la convocatoria justamente el Día Nacional del Pulque y ahí vamos a dar todos, pues ahora sí que la convocatoria no son requisitos mismos, más bien van a ser como voluntades en donde se va a convocar a artistas, a investigadores, a poetas, a músicos que quieran participar. Entonces se va ahí a partir del 5 de febrero ahí de tomando en cuenta y de hecho pues se van a tener posibilidad de participar en todas partes de México, que esa sería la intención de la marcha del color de Mayagüen. ¿De dónde y a qué hora saldría esta marcha? Pues ahorita estamos planeando solamente la ruta, pero sí definitivamente es concluir en el Zócalo de la Ciudad de México en donde pretendemos hacer un uso ritual como lo hacían antiguamente los antiguos mexicanos, que era una danza hacia los cuatro grupos y en cada rumbo, por ejemplo, ver en el norte, por ejemplo está Hidalgo, ¿no?, hacia el sur, Morelos, y así de acuerdo a cada rumbo poner, por ejemplo, las virtudes que ofrece cada región de Manuel y del Putin, de sus derivados. Yeah, y bueno, estamos transmitiendo en vivo en Banda Rockera, TV por Internet, el canal de la cultura del rock, y te pregunta Oscar Juárez, desde Iguala Guerrero, desde Iguala Guerrero te pregunta, si nos puedes decir realmente eso, ¿es una materia la que estás impartiendo en alguna escuela sobre el pulque? Sí, claro, es una materia optativa que se llama Aspectos Históricos Antropológicos, el uso peralógico del Madrid, esa materia se da en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y pues es parte del programa ya de la Escuela Nacional de Antropología, y pues también recalcar que es una de las materias que está dirigida justamente a este tema, ¿no?, que yo tenga conocimiento, no existe otra materia, incluso a nivel nacional, ¿no?, sobre el tema, que sí hay aspectos, investigaciones y todo eso, pero una materia que esté dedicada a este tema no la hay, y pues también están invitados, si algún día quieren ir a visitarnos, a tomar una clase de oyentes, con mucho gusto. Eres Jorge Campos, ¿dónde das esta materia, Jorge? Es el Jorge de Alberto Campos Torres, alias La Pache Tlacuache, es en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y también hacemos talleres en Jorahua Mil y la Escolta Tlachiquero. Yeah, muchas gracias. Y para Grisel, Grisel Vázquez, ¿nos puedes decir, además de pulque, ¿qué otras actividades culturales y artísticas ofrece Vacas Verdes? ¿Es una pulquería? ¿Qué es eso? Sí, sí, Vacas Verdes es una pulquería, que cuenta con ya ocho excursales. En las diferentes excursales, depende del público, el mismo público nos pide si quiere rock, si quiere jazz, si quiere... Tenemos el foro más grande que tiene Vacas Verdes, es aquí en Bellas Artes. En ese foro hacemos diferentes exposiciones, talleres, obras de teatro, pero para lo que nos piden es un foro abierto, donde lo cobramos, se acerca el artista, va, pide una fecha, agenda, y ellos mismos convocan a su público, y en las otras sucursales, la gente nos pide a fe, porque si generalmente hay música, amigo, o diferentes presentaciones. Muchas gracias a todos, gracias Luis. Luis Agrave, que es el público de las casas. ¿Alguna otra duda?